La enviada de la ONU a Haití dijo el jueves que la policía tiene cercados a los posibles sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse. En las últimas 12 horas ha habido informes de que cuatro miembros del grupo que atacó la residencia presidencial fueron asesinados por la policía, mientras que otros seis están en custodia policial. También me consta que un grupo mayor de posibles perpetradores se ha refugiado en dos edificios de la ciudad y que están rodeados por la policía. El ministro encargado de Asuntos Electorales, Mathias Pierre, dijo que uno de los detenidos es un ciudadano estadounidense. La exdiplomática de Estados Unidos aseguró no tener información sobre la identidad de los asesinos. El Departamento de Estado estadounidense anunció el jueves que había aceptado ayudar a la policía haitiana con la investigación. La policía de Haití confirmó que ya tiene a los autores físicos y que buscan a los autores intelectuales. Seis de los asaltantes están en manos de las autoridades y recuperaron cinco autos, pero tres fueron incendiados por la gente. Un día después del magnicidio, Haití estaba en alta tensión. El aeropuerto de la capital fue cerrado y se decretó un duelo nacional de dos semanas. El crimen desestabiliza aún más al país más pobre de América que ya estaba sumergido en una crisis política y de seguridad. Una de las últimas decisiones políticas de Moyes fue designar el lunes a Ariel Henry como nuevo primer ministro, pero Henry aún no había asumido el cargo. Y horas después del asesinato, fue el primer ministro en funciones, Claude Joseph, quien impuso el estado de sitio y reforzó las potestades del poder ejecutivo, lo que generó a su vez acusaciones de la oposición contra Joseph de acaparar el poder. Gracias por ver el video.